Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Glenn Rieder y gracias por estar en este canal y ver este video. Para mí es un enorme placer dirigirme a ustedes, dando mi información, contando mi experiencia personal como testigo de Jehová y dando mi opinión sobre ciertos puntos sobresalientes en todas las redes sociales que siempre salen. Gracias, sinceramente. Ya somos más de 1.300 suscriptores en este canal, así que dale. Este canal está creciendo, esta comunidad, este movimiento está creciendo. Así que te invito a que sigas, que me sigas, que te suscribas a este canal llamado Glenn Riedel. También recuerda que tengo una página de Facebook llamado Glenn Riedel, igual mismo nombre. Así que puedes también seguirme ahí diariamente, posteo fotos, videos y mi opinión sobre cosas que encuentro en la red. Si tú eres testigo de Jehová y estás viendo este video, pues sabes, eres bienvenido en este canal. Eres bienvenido para que puedas quizás aprender un poquito más, abrir tu mente, escuchar una opinión totalmente diferente o distinta, un análisis diferente. Eres bienvenido, sí, pero siempre con respeto. Pero si tú tal vez quieres poner aquí en este video o en cualquier video mío o de cualquier canal apóstata, pues te pido que lo pienses muy bien porque no deberías mostrarte así. Ustedes deberían de verse reflejados por el amor, el amor que tienen ustedes, el amor nunca falla, el amor al prójimo, al prójimo. Yo soy tu prójimo, todo el mundo es tu prójimo. No solamente el testigo de Jehová. Así que por favor, si vas a poner, si vas a tener una mentalidad cerrada, pues estás perdiendo tu tiempo. Entonces acá, sinceramente, no veas este video, no te va a convenir para nada. Así que nada, si pones algún tipo de ilusura, mala palabra, pues créeme que voy a eliminar tu comentario y te voy a bloquear. Te soy sincero, te voy a bloquear. Así que si tú eres un testigo de Jehová que ves videos, nada, por favor, siempre con respeto, ¿sí? Muy bien, comencemos con el video. Mucha introducción. Como tú puedes ver, esta es una plataforma totalmente diferente, una plataforma nueva, ¿verdad? Porque así normalmente yo no grabo. Y es porque voy a hacer un video reacción. Sí, voy a hacer un video reacción, totalmente inédito. Probablemente haga algunas pausas en el caso de que escucha alguna bulla de algún vecino de la casa, del departamento. Así que, bueno, hoy día estoy peruanísimo, estoy peruano porque Perú está en la final de la Copa América. Sé que es una emoción después de casi 40 años o más de 40 años. Estamos en una final. Pero igual, con las vibras y ansias de que todo salga muy bien. Bien, el día de hoy voy a hablar acerca de la JW, de la Broadcasting. No sé si así se pronuncia. La Broadcasting es una página de los testigos de Jehová, con muchas páginas, donde suben publicaciones de los testigos de Jehová, pero es una publicación pública, valga la redundancia. Es para cualquier persona, lo puedes ver. Y acá, pues, en este caso te traigo una información calentita, calentita. Es la Broadcasting de este mes de julio de 2019. Es una información reciente, donde hay un video de 50 minutos o un poco más. Y hay una parte del video en el cual este video se va a tratar sobre ese tema, sobre un tema que puede pasar en la vida real. Y vamos a ver este video, vamos a analizar punto por punto, vamos a leer entre líneas, vamos a pausar este video y te voy a dar mi opinión de lo que está pasando y de lo que los testigos de Jehová quieren enseñar, no solamente a los cristianos de la religión, de la iglesia, sino a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo deberías de actuar? Porque, insisto, este es un video público. Entonces, los testigos de Jehová quieren dar su opinión sobre estos temas un poco delicados, ¿no? En esta ocasión, en este video se trata, ya te comento, más o menos para que tengas una idea, este video se trata de un joven que está en una escuela, instituto o algo así. Y este joven, pues, conoce a una chica y a esa chica le gusta, ambos se gustan, pero como él es testigo de Jehová, él no puede aceptar esa, digamos, ese sentimiento que ya puede tener por él, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sugieren, qué es lo que aconsejan los testigos de Jehová, ¿sí? Vamos a ver el video ahorita, pero para ello voy a acomodar la camarita, voy a achicarla un poco porque no quiero ser ahorita el centro de atención, más bien quiero que vean la página, esta pantallita pequeña que ven aquí en el centro. Pero, Glenn, ¿por qué lo haces así chiquito la pantalla del centro y por qué no lo haces pantalla completa? Porque quiero evitar el copyright. Igual, si es que me pescan, pues piña, pues perdí, ¿qué puedo hacer? Así que nada, mira, siéntrate en la pantalla pequeña que ves aquí en el medio para que de alguna forma tú te puedas beneficiar, tal vez, porque se apaga mi celular. De alguna forma tú vamos a analizar este tema, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que hablan los testigos de Jehová sobre esto acá. Vamos a darle play. Un joven toma una sabia decisión gracias a que demuestra modestia. ¿Ok? ¿Cómo demuestra modestia un testigo de Jehová? Testigo de Jehová que vive en una casa cómoda. Mi mamá ha estado trabajando mucho últimamente, pero me gustaría que hiciera más por Jehová. Intento ayudarla en lo que puedo. Su mamá trabaja siempre, pero le gustaría que haga más por Jehová. ¿Qué es más por Jehová? Ponderse metas en la coreación, predicarse, procurar regular. Ese es el ser más por Jehová. No que estés trabajando. No te queremos trabajando, ¿no? Pero ella trabaja para que tú tengas esta vida, tengas esa casa. Una bonita cocina, un bonito hogar, ¿me entiendes? Si ella no trabajaría o trabajaría mucho menos, no tendría las comodidades que tienes ahora, mi estimado Chinito. Por cierto, soy Jin. Jin. Ok, Jin. Todos los días comienzan igual. Tomo un poco de agua. Ya. Mira su saludo. Saludo a Jun. Ese saludo de Munyanito. Y, bueno, esa es Mikio. Ok, aquí vamos. Yo digo hola. Ella dice algo ingenioso y yo trato de irme. Ya, bien. Él se encuentra con Mikio, esta chica. Él le dice hola y ella dice algo ingenioso. La pregunta es, ¿qué es algo ingenioso para los testigos de Jehová? Piensa, ¿qué podría ser algo ingenioso? ¿No? Y él trata de ir porque ella va a decir algo ingenioso. Pero esta vez es diferente. Le está yendo mal en matemáticas y necesita que la ayude. No quiero ser desagradable. Pero si la ayudo, ¿podría pasar algo más entre nosotros? ¿Cómo le dices que no a una chica así? A ver. La chica, como tú puedes ver en el video, ella está interesada en que a él le puede ayudar porque la está yendo mal en matemáticas. Y como él es un chancón, ¿no? Quiere que le ayude. Pero él dice, no quiero sonar, no sé, pero si le ayudo, si voy, ¿podría pasar algo? Él se pregunta, ¿no? Y yo pregunto, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si él va y le enseña, no? ¿Algún abrazo? ¿Besos? ¿Caricias? ¿Sexo? ¿Hacer el amor? ¿Intimidad? ¿Qué podría pasar? No sé, porque tal vez se junten en la plaza, tal vez se junten en su casa, en la sala, o directamente va a ir a su cuarto a enseñarle la materia, el curso que le falta aprender. Pero él piensa que se va, que podría pasar algo. Entonces, vayamos al extremo. ¿Qué tal si pasa algo? Él es un muñeco, él es una persona de cemento, de madera que no puede decir, no, oye, aquí nomás, no te pases. O es una persona débil que puede caer. Y la chica le llama a él. La chica le llama porque quiere que le enseñes la materia. Va a desaprobar matemáticas. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ella? Porque te gusta. Las visitas de mis tíos siempre nos ayudan. Incluso mamá se asegura de estar en casa la noche en que cenamos juntos y vemos JW Broadcasting. Qué bonito esparcimiento, de verdad, qué divertido, qué entretenido, ¿no? ¿Cómo es la vida de un testigo de Jehová, no? La vida de un testigo de Jehová es predicar, es estudiar la Biblia, estudiar la Talaya, la Despertad, el libro, el libro personal, el libro examinando diariamente, o sea, la vida de un testigo de Jehová es estudiar toda su biblioteca de la JW, pero en tus tiempos libres tienes que, en tus tiempos de hobby, tienes que alimentarte más, adoctrinarte más con la información de los testigos de Jehová. Por ejemplo, acá su familia le está viniendo a visitar, pero no, no van a ver una película de acción, una película de estreno, no, no. Vamos a seguir viendo la cosa de los testigos de Jehová y este es un ejemplo para muchas familias, miles de familias, ver la JW en casa, en familia, o sea, seguir con la lavada de mente, de cerebro que tienen ellos, ¿no? Este es un ejemplo según los testigos de Jehová. Y la chica le sigue llamando, ¿cómo no te va a llamar? Mi tío quiere que prediquemos juntos este fin de semana, tal vez eso me ayude a aclarar las ideas. Está predicando. Y la chica le sigue llamando porque, ¡hombre, no le estás enseñando! No quiere desaprobar el curso. Jehová debe estar decepcionado conmigo. ¿Por qué? Necesitaba contarle a alguien lo que me estaba pasando. Fue difícil. ¿Cómo es, no? ¿Cómo es el adoctrinamiento? Es lo mismo que yo sentía cuando era joven. Que cualquier pequeña cosa que hacía o que no hacía o que pensaba, ya sentía que le estaba fallando a Dios. Y no había hecho nada. Este chico, porque simplemente esta persona le está llamando porque quiere que le enseñe, quiere que le ayude una materia, porque no quiere desaprobar. Pero ella se siente culpable, siente que, ¡uy, le estoy fallando a Jehová! Pero si no has hecho nada, ¿cómo vas a fallarle a Dios si no estás haciendo absolutamente nada? Ella te está llamando, tú no. Y si a ti te gusta, pues, ¿qué vas a hacer, no? Te gusta. Eres un ser humano que tiene sentimientos. Ahora, vamos a ver qué hace el chico. ¿Él está con su tío o su hermano? No estoy bien enterado de eso. Pero le conté todo a mi tío. Su tío. Le contó todo. ¿Qué es todo? Que una chica le busca. Que una chica le gusta. ¿Qué es todo? Vamos a ver qué le... Y qué consejo también le puede dar su tío, ¿no? ¿Qué consejo le puede decir? Pero le conté todo a mi tío. Ok, y le contesté a tu tío. Me sentía culpable porque, aunque no debía, me gustaba la atención que me daba esa chica. ¿Pero por qué te sientes culpable? Leímos juntos Génesis 39, 7 a 12. Leen, escuchen, escuchen, ¿eh? Ya conocí el relato de la esposa de Potifar. Pero mi tío mencionó algo en lo que no había pensado antes. José le dijo, ¿Cómo podría yo cometer esta gran maldad y realmente pecar contra Dios? Pero, ¿por qué tuvo que oír José? A ver, vamos a hacer una pausa aquí. Perdón que pause. Su tío le muestra el ejemplo, la historia de la esposa de Potifar para con José, para José. Donde la mujer está en su cuarto y la historia narra que la mujer se le lanza a José y esta mujer quiere tener intimidad con José. Es una historia totalmente diferente a lo que está pasando él. Porque, en primera, esta chica no es esposa de nadie. No está casada con nadie. Y, segundo, la chica no le está pidiendo tener intimidad con ella. No le está pidiendo tener relaciones con ella. Con él, perdón. No está diciéndole nada de eso. Solamente la chica quiere que le enseñe una materia. Pero, como a él le gusta, otra vez él piensa que él es el pecador y él piensa que él va a cometer eso. ¿No? ¿Qué quiere decir con esta ilustración? Quedará decir que las personas del mundo que no son testigos de Jehová piensan siempre en sexo, piensan siempre en tener intimidad a relaciones sexuales. O sea, si yo que soy mundano, una persona me... Por ejemplo, una persona me llama para ayudarle en su casa, pero como no es testigo de Jehová y es mundana, esto es un ejemplo. ¿Significa que voy a acostarme con esa persona? ¿Vamos a tener intimidad en relaciones sexuales porque simplemente no es testigo de Jehová? ¿Es así como ellos lo pintan a la gente del mundo? ¿Es así o estoy entendiendo mal? Vamos a ver qué sigue diciendo en el video. O sea, la chica es ella. Ella rechazaba su atención día tras día, pero ella no se iba a dar por vencida. Estaba segura de que solo era una cuestión de tiempo. La situación se hizo tan difícil que José tuvo que oír. Mejor la bloqueo. Le expliqué por qué cortaba mi relación con ella, pero no se quería dar por vencida. ¿Saben lo último que me dijo? Que era un cobarde. Pero ella se equivoca. Nunca serás un cobarde si huyes de lo malo para obedecer a Jehová. Nuestro hermano se dio cuenta de lo peor. Si huyes de lo malo. Si huyes de lo malo. Pero, ¿qué malo? ¿Qué malo estás huyendo, dime? ¿De qué malo? ¿Te está ofreciendo cigarro, alcohol, droga? ¿Te está ofreciendo y tú le estás rechazando? ¿De qué malo estamos hablando? Nota, o sea, lee esta información, míralo. Míralo cuantas veces quieras. Tú, testigo de Jehová, tu persona de cualquier otra religión, persona creyente y no creyente, y trata de evaluar esta situación. Trata de evaluar cómo pintan los testigos de Jehová a la gente que no es testigo de Jehová. ¿Cómo es? ¿Cómo es tal cual? Por ejemplo, mira, escucha lo que dice esta persona ahorita. Peligroso que sería empezar una relación con alguien que no sirve a Jehová. Lo ayudaron a ver que si... Sería peligroso entablar una relación con alguien que no es testigo de Jehová. O sea, todos los testigos de Jehová son unos santos, son unos pulcros. Eso quiere decir que todos los testigos de Jehová, hombres y mujeres, son santas, son pulcras, son de su casa, son de bien, no tienen malos pensamientos, pero la gente que no es testigo de Jehová, la gente que no... es un peligro. Es un peligro toda la gente que no es testigo de Jehová. Toda la gente que es testigo de Jehová, todas las mujeres, si yo le gusto a alguien, pues esa persona quiere tener intimidad conmigo. No quiere un romance, no quiere salir, no quiere un café, no quiere pasear en bicicleta, ir a caminar, ir al cine, no. Quieren de frente intimidad, quieren sexo. Y no estamos hablando de una mujer de 30, 40 años. Estamos hablando de una niña, de una jovencita, un adolescente, una chica quizás que tuviera 17 años, tal vez, 16, 17 años. ¿Estás insinuando aquí el Señor del Cuerpo Gobernante que todas las mujeres del mundo que no es testigo de Jehová solamente quieren una cosa con los hombres, intimidad? Y si eso opina de las mujeres, ¿qué opinas de los hombres? Violación, rapto, secuestro. No todas las gente del mundo son gente mala. No toda la gente que no sea testigo de Jehová quiere algo malo. Bueno, existe mucha, mucha gente buena, muchísima, sin necesidad de pertenecer a una religión o mucho más. Yo conozco mucha gente de otras religiones que son mucho mejores que un mismo testigo de Jehová hipócrita. Mucho. De verdad, esta información está tan transversada, está tan errada, esta información que hace que el testigo de Jehová, ignorante, que no sabe de esta información, no sabe del mundo, diga, verdad, esta información es cierto. Entonces, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante? Alejarme de toda la gente del mundo. Porque eso es lo que hacen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no quieren que tú te juntes con la gente del mundo. Cualquier gente, sea buena, mala, cualquiera. No puedes tener amigos que no sea testigo de Jehová. Si tú no eres una persona que es súper buena onda, es chévere, te ayuda, te salvó la vida, te protegió, que no sé qué. Pero no es testigo de Jehová, no puedes ser tu amigo. No le puedes llamar amigo a esa persona. Tu único amigo es aquella persona que es testigo de Jehová. Pero ha pasado muchos casos que esos amigos, esos disque amigos, no están contigo en el peor momento. No están contigo cuando tú sufres. No están contigo cuando tú la pasas mal, cuando tienes hambre, cuando tienes el trabajo. No están contigo cuando estás afuera. No están contigo cuando quizás abriste los ojos y quieres ir a tu otra iglesia, otra religión. No están contigo. Son amigos por conveniencia, solamente son amigos de religión, de iglesia, de club. No son amigos reales. Y tú no eres una persona indefensa. Tú eres una persona ya adulta, una persona que tú sabes que es lo bueno y que es lo malo, y con quién debes juntarte y con quién no. Insisto, yo conozco a muchísima gente que no es testigo de Jehová, que pertenece a otra iglesia, a otra religión, o no creyente. Pero que son súper buena gente, súper buena onda. Y aquí no se trata de que si va a morir, va a ser destruido en Armagedón, si va a ser... No. Ese papel de juzgar a alguien lo dejó a Dios. Dios es el único ser que se encarga de juzgar. No puede juzgar a alguien porque simplemente no es de él la religión de los testigos de Jehová. No, no puede ser así. Estoy en total desacuerdo. Esta es la información que los testigos de Jehová imparten, imponen a sus siervos fieles y lo quieren transmitir de forma pública a todo el mundo. Información que por el cual, sinceramente, no me parece la correcta y la ideal para una persona. Tampoco. Porque hay mucha gente buena. Nunca serás un cobarde si huyes de lo malo para obedecer a Jehová. Escuché. Nuestro hermano se dio cuenta de lo peligroso que sería empezar una relación con alguien que no sirve a Jehová. La palabra correcta sería una persona que no es testigo de Jehová. Porque si conoce a una persona que sí sirve a Jehová, pero desde otra iglesia, desde otra religión, tampoco la aceptan. Tampoco. Tampoco. Si él se casa con una persona de otra religión, pero también sirve a Jehová, también lee la Biblia, también predica, también cree en Dios. Pero si no es testigo de Jehová, los testigos de Jehová expulsan a esa persona por casarse con esa persona que no es de la religión. Esa es la cruda real, la cruda realidad, la verdad. ¿O me equivoco? Revísalo este video cuantas veces quieras, analízalo. Y bueno, nos vemos en otro video. Si te gustó este tipo de videos, buenísimo. Dale like, comparte, suscríbete. Una forma de que tú puedas ayudarme a mí es compartiendo este video en cualquier red social. Mis videos, cualquier video que te guste, comparte en tu red social, en tu Facebook. Yo trato siempre de ayudar también a personas que no conocen mucho, que no saben de este tema. Trato de abrirles los ojos, trato de entender lo que ellos quieren decir. De alguna forma quiero ayudar. Pero si tú quieres ayudarme, quieres ayudar a esta persona, pues comparte mi video. ¿Sí? Nos vemos en un próximo video. Gracias por todo. Que tengas un gran día. Que tengas un gran día.